Lonchera y desayuno para mi chico blanco. Muy buenos días, regresamos con las loncheritas para el chico grande porque el pericotito no quería levantarse porque ya saben que está medio agripadito y todavía no lo estoy mandando al nido, así que aproveché para preparar una quinoa avena con quinoa tricolor que tenía y avena zancuchadita y le agregué media cucharadita de panela. Por favor, no le echen tanto porque yo probé y sabía almíbar, así que un poquito nada más y endulza perfecto. Saben que las frutas enteras son mejores, pero mi chico grande le encanta el jugo de fresa con leche, así que decidí engreirlo esta mañana. Para su quinoa avena le eche un poquito de platanito, un poco de granola natural a licora que es endulzada con miel de abeja pura y también le eche kiwicha pop, un chin nada más de algarrobina para que también le dé un toquecito dulce más. Y para su loncherita le vamos a preparar un pancito con queso andino paria y se va ahí, vamos a la waflera para ponerle una carita feliz. Ya vi que regresando del cole me va a decir, mamá, ¿por qué me mandas caritas felices? Porque él es así bien alegre, ya saben, está en la adolescencia, le encanta que le mande estos detalles. Una barrita energética, mandarina, la vieja confiable, cuando no sepan qué fruta mandar, métanle nomás la mandarina con confianza, igual se la comen, su granadilla, su cucharita, mucho amor, un montón de agua y feliz martes.